Gracias. Esperando, mi amor, escuchar mi lago azul. Un día llegaré otra vez a ver mi lago azul. Con cariño ver a quien amó yo en mi lago azul. Ver las lanchas como mariposas, otra vez al despertar. Cuando sale el sol, mi corazón quiere cantar. Voy a ver mi amor otra vez, ya solita nunca seré. Tan contenta yo estaré en lago azul. Trabajando sin descansar. Cuando pienso lo que es amar. ¿Ves eso? Tú eres más que un artista ahora. Tú eres el artista. Amorcito mío, a mi lado estás. Luna de plata, agua de cristal. Ya podré olvidar con mi amor mío. Cuidado ya, fumo, fío.